¡Mazzo! 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 Muy bien, espero que les llega a partir de este año antiguador No, pero es muy importante que ustedes sean dentro de ustedes Ch anatomy Esto no es porque no necesitamos quien hace al notable Ne'it препosizięki para lograr otro tipo Cuantos de ¿Puedo permitirme engañar? ¿Han? No, gracias a mí. Alhamdulillah, te enviaste una mensaje de la noche. Espero que lo vean y les enviamos a alguien que nos ayudara. ¡Oh! ¡Suscríbete a una tarea muy bien! Antes de que nadie nos ayudara. ¿Susiste algo? ¿Susiste algo? No, no, no. Podemos dejarlo en ti, señor Abid. ¿O no? Podemos dejarlo en ti, señor Abid. No, no, no. No hay una operator en mi. ¡Amal, um, um, um... ¡Salem! ¡Salem! ¿Amal! ¿Entú? ¿Quién es eso? ¿Has tu que entriste? ¿Tú, miras. Se lo que nos dijo hay una noticia en el ambiente. ¡Ámal, um, um... ¡Mas, las veremos переходos en mi. ¿Colchemos a Triki? ¿Cómo hemos llegado a Triki? ¿Qué haicimos changos de las naciones sepulta entre las muertas? ¿Cómo abas después de aquí? ¿Vas altas a la Cofa? ¿Amal? Ha 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 ¡Loja! ¡Ah! ¡G stereotypes de los alertas! ¡Nee, ¡Eah! ¡Lalhen ¡Lelhad 모� Roger! ¡Res backarles! ¡E signage myısvo, ¡veリparos al leque! ¡Loooo! ¡Lalhuiningos y r Vicent Informationen de las reinicaciones! Mimi ¿Qué tal? ¿Dónde están jugando? ¿El bosque? Hay un gran drama aquí. ¿Dónde están jugando jugando? ¡El bosque! ¡El bosque! ¡Eso es un gran drama aquí en nuestra vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso muño! ¡J declara un gran drama aquí en la última novela ¡Suscríbete al canal! basada así ¡Toy, dejadme a Bachar.. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es el cielo? ¡Muy bien! ¡Es verdad que esta lucha muy extraña! ¡Oh, Dios mío! ¡Dale a la que nos va a hacer una vez otra vez! ¡Vamos! ¡Aaah! ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas a la que yo estaba pensando en la que te lo dijo? ¿Qué tal? El verdad es que fue muy bien y muy fácil. ¡Talem! ¿Qué tal? ¡Hocé la helada de la cara! ¡Hey! Vamos a hacer una pelota de una pelota de una pelota de una pelota! ¡Sí! Una pelota de 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 una pelota! ¡Era un par! ¡Llí, que mi me parezca otra pelota! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ice cream? ¡Bueno! ¡Bueno el ice cream! ¡Gordily! ¡Dعدicable! ¡Bueno, ¡P Doy! ¡Bueno! ¡Estoy oops! ¡ snipkeeping! extraño pues lo que thee ha Azerbaijan ha dolido! ¿Dónde está tu drainage? ¿Entonces estás taking train? ¿Verdad nosotros fuese tu費ashobla? ¡Daleaa, ¿éjaro? ¿quéUCespera mi vida? ¡Pobre él! En particular voy a tomar el verschiedene de la municipalidad o una vez en el volumen ¿Estás jugada en primer lugar? ¿Sí? ¿Salim? ¿Quién se va a jugar al primer 위해? ¡Ah! ¡Carrón, operación! ¡Carrón, deberíamos pelear! ¡No, no, de Senhor gas, no debería competir! ¡No! Déjame que estuviera, me dareme un golpe! ¡Oye, se no iba a pasar, creo que nos vamos a ir aquí con él! ¡Más orgulloso! ¿Vale? ¿Puedes verlo? Me siento que puedo hacer esto y no me preocupes. ¡Más allá de ti, Sálem! Pero ¿entendiste? Bien, nos vamos a jugar primero para vernos una vez más fácil. ¡Vamos a ver luego, Sálem! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Augú! ¡Arigín! 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 ¿Lo hable acá? ¿Aquí me estáis aquí? ¡Qué te parecen, Dóri! ¿ves que darássama? ¡Ah, seas alem, yaандish. No布icked en drael pelo mal. ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Nos han acabado! ¡Hele! ¡Mi chera! ¡Lo��! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ...y me ayudó a la bolona del árbol del árbol. Y si te gusta el árbol, ¿qué es lo que más? No, 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 no. Vean, 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 vean. No te olvidéis, señor Abid. ¿Qué hay en mí? ¿Por qué dicen esto me? No te preocupes, Abid. Yo tengo la palabra. ¿Y por qué? ¿Eso? Yo creo que es un hombre que me ha hecho. Los amigos de Mansoor y Sálem han visto que se salió de la película y se le ha hecho. ¡Ah! 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 pero no se abrió el programa de salud y si se supone que tiene un día y que tiene un trabajo el servicio de los trabajos el servicio de los trabajos ¿Vale? ¿Vale? No, no se supone yo voy a ir a la otra pero, ¿no? ¿Vale? 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 ¿No 120 tienes esconder ADV ¿Vale? 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 ¿Aktú en el barat prec wahrlez 워 Alcámen ¿No dependen de un segundo ¿Vale? l ubicó el sub y si viniste a la que generamos todo el final trasfamos Ha 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 ha. Y habrá sobe un hindú. ¿Cómo? Habla algo. scrap scentingles. Hacenos. Hacenos. ¿No es la caja? Sí. ¿Qué hora? ¡Es tiempo! ¡Es tiempo que nos quedamos en el momento! ¡Vamos! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir a aproximadamente! ¿Qué? ¿Qué? ¡Dónde está el lugar de nosotros! ¡No es difícil! ¡Ena fuiste! ¿Cómo? 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 ¿Cómo lo hiciste? ¡Muño! ¡Quién es! ¡Los un éxito! ¡Ya bebé! ¡Muño que ya bebé! ¡Muño de abejas! ¡Muño de abejas! ¡Muño de abejas! ¡A vez! ¡No hay gente, debes ver los abejas! ¡Era! ¡Las de abejas! ¡Dónde está la falsa re автомобilación, ¡Vamos a hacer a otra vez! ¡Y si te améz, ¡Vamos a pagar a esta vez en el perezo, ¡Vamos a pagar a la fena grande con la alta… ¡Vamos a pagar! ¡Dónde está el salón! ¡Vamos a pagar con la segunda unión! y llegue el primer documento. No hay nada que hacer este documento. No entiendo, pero el documento es el documento. Estadado. 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 No te arrues. Estadado. Tenemos que ir a casa. Vamos. Estadado. 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 ¡No hay! ¡Arakez, salam, papá, y un poco más! ¡Apola! ¡Apola! ¿Vale ustedes dos? ¡Apola! ¿Cómo? ¡¿Y cómo se hizo? ¡No me necesito ser una persona! ¡Apola a ver! ¡Apola! Déjame decirte, este es Omar y es el chico que vio que salió de la película y comer un escritón, debería tener que ver en la vida y no debería tener que ver en la vida y ahora debería tener que ver en la vida y un rato grande y un sándwich después ¿Bienes? ¿Aosifes? 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 ¡Aosifes! ¡Aosifes! No, 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 no Déjame ver el film primero ¡Muy bien, chicos! ¡Aosifes! ¡Aosifes! ¿No te gustan de la película? ¡Ah! Es verdad, es un maldito, ya Omar ¡Eso es un hombre más fácil! ¡Aos dos, ¡más! ¡Suscríbete al canal! 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 en el arroz ... 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 ¡Suscríbete al video para que te haga un video! ¡Mustable de dejarme alguien que te haga un video! ¡Muchas gracias, Tariq! ¡El tío es... ¡Munzor! ¡Mustable de dar algo mejor sobre eso! En realidad, tenemos algo fuera de la tierra que queremos hacer. ¡Bien! ¡Sidre! 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 ¡No, no! ¿Puedes ir a entrar dentro del cifo? ¿Aun oh, oh? ¡Aun oh, oh, oh! ¡ critical de la bobina! ¡El robot haatto este día en luz en el hogar. ¡Halpe voy a sacar planes! ¡ ¡Hente. ¡No, yo estaba cambiando mis mismos! ¡Com kennen, los clocksbirds y nosanteran quindados. ¿Has conseguido mirar otras cosas? ¡Gener a anders!!! ¿Qué es lo que dice que la escala es una escala de la casa? ¿Qué es lo que dice que no te pierdas? ¿Qué es lo que dice que no te pierdas? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué salvo! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ya Allah! ¿Qué hago ahora? ¡Ay, Ecummen! Díguli teクh centran al video que no hay por�� no haber gardado en esta invertida ¡Ellá si por studied a los gocárdes dormidos enkickledo ¿Pero cómo es el gocárd? Díguli te a los integrados de mercuras de LA que se promesan en esta fritis gramática ¿cy se rode muchos ellos? ¡Ellí del tren es que son estribulacos! Ciudad ¡No! ¡Bufrredme! No hay ningún problema, me invito a la batería ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquíren! ¡Dale a la casa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Aquíren que te ab介 место! No, nunca! ¡Nos adiós deма! ¡Dale a todos! ¡ Barbados si te centraron! Code a suveer gyrir earrings con lista delampfadero! Tapemos existe desde el marco de vecinos! ¿Qué es lo que pasa? La robótica tiene muchas cosas. ¿Pueden tomarla? ¡Gracias! 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 No ¡Gracias! ¡Kracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al video de mi canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ har by sounds asing! ¡Qué es lo que tiene que decirte al canal ! ¡ plaje a... ¿Cuál es lo que más además del segundo? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aún耳za Esa es la última vez que me explico de la jude No se pasa con los fiestas Ahora se rechuren elrutador Todos los necesarios no se pierden Aún ¿Qué? Aún Esmer ¿Qué? 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 ... Aún es elrutador Dejamos de aquí ¿Noassen ustedes nada de este lugar? ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 El riesgo de los dos estados 5 años. Si se despegue, es un riesgo necesario. Por lo menos, las estados son los estados de la rueda. ¿Cuánta es la rueda de T-Rex? No sé, pero no sé. Pero no sé si es un riesgo. Déjame ver la rueda y se mueve. Sí, vamos a ver que tengo algunas cosas que sonido de los que nos están en la derecha. De ahí. Vamos a volver a ver luego que nos salgan. Oh, vean esto. Como es cierto. Sí, solo este es el botón del lado. ¿Va a la parte de los que te quedan? Ah, para que se pongan el robot se descarga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¿Qué ha hecho con el robot? ¿Qué ha hecho con el robot? ¿Qué ha hecho con el robot? ¿Por qué te ha hecho con el robot? Aquí ha hecho abquel la pregunta, perdón. ¿Qué ha hecho con el robot? ¡No lo supoje ganar a las torturas del robot. Sería que ¿qué ha hecho con el robot? ¿Qué ha hecho con elador? ¡ial Transforma de los marten bien! idianos debemos crear una cosa que hacen estas personas. Hay había estado peleando taxados desde la puerta del sexista. Ellos para que vigueben este God. ¿Qué tal? ¡Muy bien! Yo agradezco a los niños porque ellos son los robóticos ¡Vamos a hacerle! ¡Vamos a dejarlo! ¡Vamos a dejarlo del sitio! ¡Vamos a dejarlo! ¡Hé, qué ha! ¡Vamos a tomar una acción! ¡Vamos a irme! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Bashkúr! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toni! ¡Biعت chabba ¿Qué es lo que se puede hacer? No, no, ¿cómo se puede hacer que se fóquen sobre la cera de la cera? Es fácil, con la cera de la cera de la cera Déjame ver qué es la cera ¡Rahíbe! ¡Rahíbe! Además de la cera 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 La cera de la cera de la cera de la cera de la cera En la cera de la cera de la cera de la cera ¡Oh! ¿Cera de ti hacer algo? ¿Vocidad de la cera de la cera de la cera de la cera de la cera? ¡Pero sé que no hay que hacer algo! ¿Vocidad de la cera de la cera de la cera de la cera? ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuántas dices de la cera de la cera de la cera? ¡Ah! 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 ¡Huuhu! ¡Huuhu! Pe quem fíjegar tuve tuve por depende de tupe Escribir una decisión de 크ativas Es intertal Never es seguro Seguir el tiempo Amorás. Bien. Por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo. Vete, esta es la puerta. ¡Ah! 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 Nظام تعريف البصمة كنت شاكلنا في شيء مبطبيعي يحصل الحين دورنا أحسن لكم تشهدون أنكم مستحيبة تدخلون هالفريق مرة ثانية أبدا يا الله متى حلعة مباراة بكرتي الجديدة نسخة كنس الأبطال أوه 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 هاي أنتبع عليها أوه أوه بس إذا كنت خايف لهذه الدرجة على كرتك الغالية أعتقد أحسن أن ما نلعب فيها آه مستحيل إيش دال حظ؟ ما عليك البلدية افتتحت ملعب كرة قدم في الحديقة خلونا نصير هناك مهرن مهرن راس عطني راس أوه هذا ما هو عدل مو ما أقول اللي قاعد يصير تمزحوا تمزحوا حتى هني مو قادر أصدق اللي بيحصل لازم يكون في ملعب تاني نلعب فيه هناك وأه cortar اضاحوا No, ya empecemos. Esto es malo porque tu ten basta religion. Déjame escribir nuestra alstads. ¿ funcionan?? Yareí Are you papáit? ¿Qué? ¡Sol gente! ¡Apíjate! 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 ¡Rájate! ¡Ya es mi un ríndo! ¡Matíjate! ¿Quién lo es necessary para hacer eso? ¡Apíjate! ¡Apíjate! ¡No me da necesitas tener de lo que hago! ¡Ahí no me puedo hacer! ¡No! ¡Curati! ¡No! ¡Ana osif! ¡Tazdeed chelvá, ya veen! ¡Oh! ¡Hadi ha deeqe o lehaba! ¿Faná, Curati? ¡Yabalna sáját, para que nos hacesse la... ¡Toyebb! ¡Ezá kédá! ¡Yala! ¡Dúrre a la edadchán! No puedo hablar en la casa sin que me pueda hablar de la casa. El casa no es un padre. Es claro que me haces. Sí, sí. Vamos a decir que no hay nadie dentro. Foucaulta. Bien, vamos a entrar en la casa y ver si puedes ver la casa. No, no, no puedo ver. ¿Ves tú? ¿Vale? ¡eenth, aquí! Ongo esta perfección. Bueno. ¿Dómen aquí? Paradiste a mi hermana. ¡Vamos! ¿Dómen? ¿Qué? ¡Ear esto! ¡Bien! Bien, bien, decimos la obra si te disculpa. Yo creo que no te pierde aquí, pero a los mejores nos asegurupos. ¡Mira! ¡No te cuido! ¡No te cuido un beso! ¡No te cuido! ¿Qué es lo que vimos? No lo sé... pero hay que decirle a los que nos ayudan a los que nos ayudan a los que nos ayudan a la ciudad. ¡Tركia! ¿Dónde está el bebé? ¡Dogando a mi carita! ¡Nos vamos a salir! ¡El bebé no es un gran lugar! ¿De la ciudad? ¡Dónde vayamos a ver alguien que nos quedó ahí! ¡ hablo de mí, ¿verdad? ¡Lo siento! ¡Apid! ¡Pues no me inc ¡Nos Johnny Shazd! ¡Apid! ¡¿Apid! ¡Ay me reconozco! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, ya Abid! ¡Oh, yo creo que encontré esta! ¡Oh! ¿Un hombre Abid? ¿Crees que esta en la paloma? ¿Dónde está oír a el vedad? Tendremos que nos salga desde aquí. ¿Por qué? Este lugar es malo, esta es la casa de dentro. ¿O qué es? ¿Quiénes esto? Están una buena idea. Las personas en la gente en la almohada y luego ven a comerse. 3 mmm.. Mmm ¿Qué palma tiene la becona? D revisit ceramides mmm ¡Much tarde! ¡Adiós! ¡Much tarde! ¿Cuáles quedaron al momento? Deleなる presentamente undert ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ah! Ah, ah! Ah! Ah, ah! ¿Qué te crees? Cuando me quedo tres, vamos a dejar el árbol. Y vamos a dejar el árbol que está aquí. Uno, dos, tres. ¿Por qué no te llevas? El lugar es muy difícil. No, no es muy difícil. Uno, dos, tres. ¡Vamos,доos! ¡Ahhh! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡¿Loros, que ést ogran la máquina para el abdado? ¿Qué te devolver? ¡Mami! ¡Vamos, de la que nos ponemos a menos! ¡Bienvenido! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No hubiera sido un tíste, no hubiera sido una incendiella. ¿Una también? ¿Y el álido? ¿Hemos estado un hígado? No, no hubiera sido un tíste. Eu podio dejarme un tísteo de Yasmini. ¿No hubiera sido una plaza? ¿Y qué era tu impresas queigns la reseña que se presenta en el mesίο de la calle? ¡Ah! 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 ¡ sosve Annie! La comida y regresa. Pero en el caso no tenemos nada de comer. Nosotros tenemos mucho más y necesitamos que uno de nosotros ayudemos a comer. ¡Vamos! 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 ¿Vamos a ayudarles? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a pedirle a todos los que nos ayudemos! ¡Vamos! ¡Vamos a comer todo el semestre! ¡Vamos a darme un buen dinero! ¡Vamos! ¡No te darme un buen dinero! ¡Vamos a darme un buen dinero! ¡Ay! ¿Los trajeos en la barra? ¡Ay! ¡Túlcanos a Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 Pirate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el canal? ¡Muy bien! ¡Las un saludo! ¡R حول de viajar! ¡Nada una buena noche! ¡Muy bien! ¡Nada de viaje… ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bye, estamos aquí! ¡¿Esto es todo el mundo? ¡¿Esto es ahí! ¡Ahnaq! ¿Estás listo? ¡Está listo! Dejemos que nos volvamos a estudiar con Sálam! ¡Sálam! 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 ¿Por qué me dejaste a mis hijos? ¡Sálam! 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 ¡No te preocupes! ¡Si no me enicum! ¿No puede ayudar a mi amigo? ¡Muy seguro! ¡Sálam! ¡Si me enicum! ¡Sálam! 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 ¡Qué me enicum! ¡Sálam! ¡Sálam! ¡Qué me enicum! ¡Che! ¿Qué haces tú? Nosotros todos nos molestos, porque no nos dejamos encerrarme con las ruedas. ¡Eso es malo! Para eso, decidimos que nos preocupemos en la forma de la guayla y nos preocupemos. Pero la guayla se salió muy fuerte. Nosotros estamos perdidos. Alhamdulillah. Estoy muy bien. ¡Ojo! 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 ¡Corre la guayla! E el amor de la guayla. ¿Ramos de la guayla? ¡No te preocupes! ¡Puayla a la guayla! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Hamarre de la guayla? ¡Coyen que ese es una guayla del otro! ¡ Ve no! ¡Y一個 Desvent Food ¿Qué hago ahora? ¡ Ambos de estaный lugar! ¡Est distinto un ingenuoso! ¡Sí, ¡eh, eh! ¡Deén voy para roughkedos en mayor! ¿Qué es? ¡Sí, $1. ¿Tienen que ver Dan ya吗 y el huevo y los huevos de price имеет capacidad para que el Jr. ¡Sí, directo hacer que el Sr. Y aún no sé ya eso se viene Pero luego, viste que tuvimos la cosa sobre la historia Cámame, creo que la historia de mi gente era el mayor de la economía Sí,уля, la lista de mi gente escomenda Es una historia de la historia de mi gente No hay una historia que se engane Y nos gustó la historia de mi gente Pero la historia de mi gente es verdad Pero ya, la historia de mi gente no hay nada ¿Vamos, mi gente? Mecaudrage ¡Haaa! ¡Hmarte la gaila! ¡Galnale con la garganta! ¡Sáuduunee! ¡Ya di! ¡No! ¡Hatúni maí! ¡Meshcúr! ¡Tarán, ¡Tarán! ¡Quebréte del nárt! ¡Esoblec' en el aire. Owhاذا كلє اللi صار exactly يادي موقنت تكمل القصة وتخبرنا شو صار يوم تلاقيت ويا حمارت القايلة لا لا أرجو لا أنا اليوم تلاقيت ويا حمارتين طيب خلاص خبرنا بقصة تانية لما تلاقيت مع بيستانية ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es la mejora de ellos Vean, ¿dónde puede ser el salón en el almacón? No hay salón en el almacón, ya Hبيت Están todas las cosas Pero... Como dijo el monstruo No te preguntes nada en internet ¿Puedo subir un poco a poco? ¿Tú sabes cómo te subir? ¿Tú sabes? ¿Tú miras el salón en internet? Sí ¡Farice! El agua es increíble, ¿qué te dirán el agua en el agua? ¿Estás seguro que no te metes tú y yo? Yo voy a hacer el agua cerca No te olvidéis decirles algo en el agua en el agua ¿Sálamo? ¡Sálamo! 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 ¡No, no! ¡No! ¡Oh! ¡Más fácil! ¡No! ¡No! ¡Bu rodarles! ¡Bueno, no, no! ¡No! ¡ Vehkeren! ¡Bueno, no! ¿A moeten quít crisis? ¿ Action? ¡No operan! ¿A ñpeño? ¿A WAÁAblo! Oooo haoooooo haaahh Ohhhhhhh Ahhhh ¡Aaaj! ¡No se puede hablar ¿Puedes decirle? ¿Puedes decirle? ¿Quién es el que me quedó en la vida? ¡Suscríbete al canal! 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 y el conflicto con la gente. Yo no he conseguido una sola vez. Será que es una buena experiencia. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No. El sultano necesita un poco tiempo para que pueda tener cuidado aquí. Oh. ¿Para qué puede ser? ¿Para qué le gusta? Si se sienten jugando en el barrio en el barrio, puede ser que se sienten jugando con el barrio. ¿Para qué? ¡Para qué? ¡Para qué? No, no. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿El blanco? ¿Para qué? ¿Tiene un nombre? ¿Tú piensas como nosotros? ¿Tiene un lugar? ¿O la hay una cosa más viejida? ¿No? ¿Tiene un lugar muy violento? Si no. Si se ve algo escribe eso, termina la amólica en el barrio. ¿Para qué? ¿Para qué haces? ¿Para qué? ¡Para qué! ¿Para qué? ¡Para qué! No se le hacía el santo. No se le hacía. ¿Vale? ¡Metecber! No se le hacía. ¡Apid! Solo se le hacía. ¡Ana a ver! 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 ¡Ana que te hacía el santo de la gira! ¡Glita a la ectrán! ¡Dale aquí! ¡Mucho! ¡Ana a ver! ¡Ana a ver! ¡Ana a ver! ¡Ana que escucha un niño themselves en el comproble! ¡Lo sé! ¡Ana web y us Australian! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ay! ¡Suscríbetele a sus almonds! ¡Ana bello! ¡Ya no se le hacía un robot nombre Nanno. ¡Señigo! ¡ 선생님 deắc ¡Sereiglo original Dell y diversos amigos! ¡ Using los más accesos que ustedes le llegan a ver, Absolutely! ¡Síous! Mis Scholars Administration Si deseo ir a casa, pues te jugará. Veamos ese marco, avemos la tiendida. ¡Haa! 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 Uoooa... Tu eras distorsión! ¿Mucho Pablo? ¿Estopí esto si quieres hacer? Eso es unaضpicious con mal de tema, no es un error. Podemos tener una гар связada, marcando de acuerdo en un propio tema. Yo creo que es el autor del presidente Es el autor del autor ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Verdad! ¡Verdad! ¿Verdad! ¿Nuyo va a ir en el autor del autor del autor? ¡¿Hei! ¡¿Haa! O sea que estábamos? O sea, el saltan no me gustó los señores. O sea, los 3 son señores. Ah, bien. Bueno, déjame que nos andemos. Hay un lugar muy bueno. ¿A quién se va a hacer eso? ¿Se ríen o solo en el voto? Se ríen si logramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, sí! ¡va a esta! ¡Ahora de adibir! ¿Me juntó ? ¿Estás bien ? ¡Hajja! 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 Go le ¡Le No fig Rock Al bara Nojo ¡Ah! ¡Aaah! ¡Amrué no ver el náfío! ¿Estás listo? ¡Está listo! El Aquí Másor El Tendido Pero no me dance porque así seis ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡O babo! ¡O mi compatible no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Mumtaz, ya Abed! ¡Ana ya te quedaste! ¿Y tú, ya Mansoor? ¡Ana te quedaste y quedaste! ¡Zen! ¡Kabrame! ¿Qué te hacer? ¡Aba me retoré una de las náno, y ahora va a ser un buen resultado y un alto nivel de la vida. ¡Y va a ir a ir a más! ¡Mamá, ¡Rajeb! ¡Ana! ¿Qué es usted, Nano? ¡Vá! 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 ¡¿Jahaz, Álí, ¿tú? ¡Nano! ¡Egas un mejor actor en la vida! ¡Esrach, ya Mansoor! ¡Esrach! ¡Chalhs! ¡Va nos decís cosas conmigo y desiguales y deberíamos estar con los wandos. ¡Pero uno de los que nos escuchemos, Nano! ¡Vamos a ver algo pronto ya Nano! ¡Majense, gracias! ¡Va otra cosa! ¡Aaah! Le voy a comer de mi carne. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Aaah! ¿Aaah? ¡No, no, 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 no! ¡Aaah! ¿Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No te lo ves! ¿Por qué no te lo ves? ¡No, no! ¡No te lo ves! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No te lo ves! ¡Aaah! 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 ¡Yaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aah! ¡No, no, no! ¡Halaya, enano! ¡Nan ис-Each! ¡Iz-Each! ¡T система! ¿Qué es eso? ¿Por qué ha cambiado su voz? ¿Por qué ha cambiado su voz? ¿No sé? ¿Puedes ir a долго? ¿Puedes ir a cobles? ¿Puedes ir a cobles? ¡No! ¡No sé! ¿No sé si le mudaron en esa forma? ожалуй, puede entrar en una especie de de virus. ¿Y deberíamos mantenerlo? ¡No hay nadie que pueda darme un trabajo! ¡Rud a la biblioteca! ¡Gracias por ver el aula! ¿Estás bien? ¡No, no! ¡No te preocupes de que te preocupes! ¿Qué es el salvo? ¡Séguenme! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete! ¡Hala! ¿Vale a jugar? ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Rajúl a mí me dígüe! ¡Aaah! ¡Rajúl a mí me dígüe! ¿En qué te hablas, ya bebé? ¡Nazlme, ya Náno! ¡Aarjú! ¡Aaah! 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 ¡Wajibatí al madrasíah! ¡Láazm n'وقifah! ¡Ruhnú fiyá! ¡Hala, ya Iyal! ¡Hala! 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 ¡Aaah! Oh! 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 ¿Cómo no? No! 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 ¿Aquí? ¿Ca centered en offenders si no te acepte la caca? Oh no! ¿No? ¿Qué te examples de los padres? Los amigos, el chazo no es muy bien. Hazlo y hazlo. ¡Muy bien! ¡Mmm! 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 ¿Qué es lo que he tocado? ¡Mmm! ¡Mmmm! ¡Mmmm! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Tiene que ser el chazo de la caca? ¡Maryam! ¿Viste la caca con la caca? Hay que estar en el aeropuerto durante 10 segundos. ¿Puedes ir a buscar el aeropuerto sin esto? No, Nano. Mi abuelo va a perder. ¡Sالم! ¡Sálam! 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 No control dinero ni el maíz. ¡Sálam! ¡Sálam! ¡Sálam, Nano! ¡esenviembre! ¡sálamel! El batedeón, claro el batedeón. ¿Qué es? Lo of итоге sabía, said S membres programa. Y el dar me hacerlo. ¿Le su7 femme a estarлемado sin esas afectadas? ¡Said, buildra! Absized, vamos a economizar! ¡S Said! ¡Said,ни İia! ¡Said, acept, acept! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!